¿Por qué nos den el piso? Dos años costando el piso. Qué ganas tengo. Sí, sí. Además, era muy maja. Hola. Hola. Hola, ¿nos conozco? Sí, hablamos por medio del piso. Ah, vale. Nada, hablas muy bien el español. Pensaba que erais blancos. No, nosotros... Pues esto me parece una estafa porque lo debería de haber dicho. O sea, me debería de haber comunicado eso porque el casero no quiere... No quiere gente extranjera.